muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy estamos aquí en minecraft con manujota17 estamos haciendo un poco de exploración y si chavales he encontrado una escoba fuera de cámara por lo que la que se nos ha perdido con el bugazo aquel pues como que ya no nos hace falta vamos a bajar entre todos los barcos pequeños no sigo yendo para delante voy a tirar el cofre lo sigo para lo oeste viste todos los goles aquí? si creo que si has dejado aquí un reloj? ya y brújula he dejado también melones, carabazas panel solar, panel solar va a ser necesario esto joder para telar araña de dios que la vea ala que hay otro barco grande si quieres venir eeeh voy a ver parece que lleva aquí dejaste un cofre sin abrir cual? uno que estaba justo debajo de un gordo ah si, seguramente eeeh pescado, pescado, pan, no se dan por culpa hubiese encontrado una escoba para mi si, mereces una escoba o dos a ver esto nada a ver por ahi tampoco ahi tampoco puh pues yo tampoco voy a pillar la verdad a ver no es que haga mucha falta que yo estar a explorar me imagino un pistón, no voy a pillar pistón bueno a ver vamos a seguir a explorar un poco más ahi voy a explorar yo el otro barco grande guardate este pey y coja los blocos de oro yo no cojo nada ahora ya tenemos hornos privados en este barco que te parece te has puesto tu puse 3 a ver vamos a abrir el mapa he ido hacia el oeste oeste, este, vale ok wey pues vamos a ir hacia el oeste pasaste por el barco pequeño no? no pero no he entrado a barcos pequeños no he entrado pues vale ya entro yo estas vago eh noo que tu tienes la escoba es mas facil mas facil que va a ser facil esto a ver cabrón ahi están eh bota carga innea barcos ¿quieres barcos? no tengo a ver una escoba manzana dorada libros mapas botellas cubo de agua ¿quieres un cubo de agua? tengo uno tengo uno tambien ay que mal se nos mueve esto weis a ver eeeh que en este cofre lingote de oro ese me lo pillo y ahora si vamos allá hacia el oeste dijiste que fuiste Tpate tarda en mano no si con la escoba tampoco tardo no pues como veis chavales si os fijais ahí las habilidades podéis ver que del corazón tengo 10 las 3 siguientes no tenemos ni idea de como se consiguen por lo que no tenemos puntos en la de minar tengo 73 puntos con lo que sacamos botellas de experiencia diamantes sacamos bastantes cosas la verdad las 2 siguientes nada porque no tenemos ni idea la de las espadas estamos en nivel 10 y después un poco más el resto tampoco tanto el lingote de oro me lo voy a coger debes de seguir para el oeste vale ya te encontrarás el barco y tengo que coger yo el oro vaya tarda no me explicas como lo cojo yo sin escoba pues a pelo uuuh aquí hay frantera no nada es una mini isla vamos vamos a darnos un chapuzon con la coda a ver quien quiere una espada cheta por 4 diamantes yo pues no creo aquí hay un mini barco de estos y a ver mini barco baúl no hay nada en el otro baúl tampoco nada interesante lo que hay un montón son botellas de estas de cristal ya no oye como llevas el trabajo en casa lo has aplanado bien no claro que está todo aplanado no 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 tanto tú como yo abre la boca cierra los ojos no no vamos a ver no 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 Un inferno Si Que la había marcado La grava para casar Supongo que siguen dando a este Lo que no he visto ha sido el barco Hay muchos ganados Pero Del otro ninguno de verdad Da igual De hecho me dice la tercera No has querido Que tampoco son 8 de oro Esto es playa Vale esto es Full playa Vale esto es desierto Tu estas en al oeste seguro Si El oeste El oeste es la O Pasa que me ha dejado un poco para coger las cosas de los barcos Esto ha estado desviado Yo es que sigo recto Y yo no he visto ni la playa esa Ni el desierto ni nada de eso Hombre y llamar a eso desierto Esto es en la imaginación Pero una mini isla Si O te vas a darte la vuelta Te vas a pasar el barco No se Fijo No fijo no Te juro Justamente esta justamente detras de la isla Vale Si te vas a dar la vuelta Si te vas a pasar la isla te vas a dar la vuelta y estas justamente ahí Es que me ha pasado un montón de islas parecidas a esas Mira tenemos un jugador nuevo en el server Mira tenemos un jugador nuevo en el server Mira tenemos un jugador nuevo en el server Mucha exploración Mucha exploración Mmm ¿Has llegado a la isla de esa? No Todavía no Lo que si hay un montón de calamardos Pero si estabas al lado Pues yo sigo para lo este ¿Por qué coordenadas vas tú? Menos 6129 Menos 900 Yo estoy en menos 5000 y cico No pero y la Z ¿Cuánto lo tienes? Menos 1000 Menos 1000 Yo tengo... Tengo que tener que ir para la izquierda Yo estoy en menos 905 He ido mucho para la derecha No creo que pegas la isla de la vaca cerca Nah Si eso ya después Te pegas ahí Y listo Si Te he puesto un punto Bueno pues vas un día A patas Claro Como la Jarakoba Mira Pues ha encontrado las vacas estas ¿Si? Si 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 Aquí hay tierra parece Parece que hay tierra a la vista Parece que hay tierra a la vista Parece que hay tierra a la vista Hay un desierto Hay un desierto a la izquierda y a la derecha hay como una pradera Hay como una pradera ¿Si? Está junto a una aldea A ver si la encuentro antes de que yo termine de explorar Una champiñaca Y sin explorar Y sin explorar Estoy atrapando champiñacas Si como para que me pase como antes Que desaparecen las La escoba Si ya te dije yo que salían las escobas por ahí Eh vale Guay Y ahora voy a explorar Lo que viene siendo el culo ¿En serio? Víjate tío El pico El martillo está en la leche Pica demasiado rápido Aquí no había nada Lo voy a dejar como si no hubiera entrado ¿sabes? Y que tenga que bajar el tío Y cuando baje No se encuentre nada Si ya vas a robar cabrón ¿Si? Y solo piensas en robar No, no Si, si Pobrecito ¿Pero tu crees que alguien va a llegar hasta ahí? A la acción No creo A la acción de redstone he encontrado Y a cero puro un huevo A ver 37 de mujer Vale Creo que puede llegar Tengo escoba Ahora cuanto tardo en perder Si Si Yo recuerdo que En la otra serie Perdiste un montón de ellas Menos mal que en la otra serie Sacabamos escobas por un tubo Hasta dejábamos escobas por ahí sueltas Ya estaba Al lado Buscando algún aldeano Al que llevarme A nosotros He montado en tu escoba No sale un pepino ahí por delante Debería decir que me siga Y nos lo llevamos A casa Pero si te haces este pep a casa No creo que te siga No sé No sé Por probar Si Y te aparece ahí de la nada Oh Hostia Hijoputa Te fija que pierdo Tenemos que hacer más energía Para poner los spawners eléctricos a funcionar Ya Ya La pena es que Matando mobs No haya nada que De energía Un día vamos a hacer energía Matando mobs Y atamos por culo Tio, me tienes la espinja Adiós Una de las ganas que me iba a llevar Acaba de morir Lo has asesinado No Lo has asesinado No Lo has asesinado Has asesinado al chino culero ¿Por qué? Hostia Tú lo veías Lo de humor amarillo Si Era la hostia Las pruebas también estaban curradas Y las hostias que se metían los pavos El puto chino Se metían cada hostia A mi me molaba la de los rotitos de primavera Vamos a hacer un poco de exploración por aquí Pero Lo que está chungo Es encontrar La mierda esta del templo Uh, por aquí ¿Qué tengo? Bueno Templo Chisme de portales Esto sin mierda Eso sí A ver Por aquí debe haber cielo Hielo Ah no Es isla Pues vamos a parar a la isla Ya nos encontramos el de hielo compacto Yo antes pase por uno que había nieve y hielo y todo eso Pero No estaba de hielo compacto Por lo que mola Y creo que no se puede caster el hielo compacto con hielo No Pues chavales Deciros que he encontrado Bueno Esta espada me la ha dropeado un mob En el nether No recuerdo que mob ha sido No tiene crafteo O sea que Si queréis conseguirla Si queréis conseguirla Tenéis que iros al nether Un montón de cosas por ahí Encontramos también Saphiro O sea Saphire Y un par de cosillas Nada Nada muy fuerte También hemos allanado un poco de De la nueva residencia de Manu Que la puso al lado de la mía Y así podemos tener más espacio para el botania Y todo eso O sea que Va guay la cosa Aquí tenemos vaquillas Ahí hay pollos también Se ven en el mapa Esto parece Más desierto Ah que es desierto Dime que es un desierto grande Si Tenemos aquí un desierto grande Que coño es eso Mi puta Mi puta Pero parece peligroso La verdad Vamos a ver por aquí Que hay Mola esta estructura Esta bien generada Vamos a ver Aquí que nos emparevamos Aquí Esta difícil encontrar templos de desierto Esta un poco laveado el servidor Por lo que Dejare por aquí El video Y en cuanto Este algo mejor Pues Volvere a grabar Espero que Os haya gustado Dar like Suscribiros Comentar Y hasta otra Adiós